Para los familiares y vecinos de la calle 28 de Julio fue el asesinato del señor Marcos Tomás Quiel Cueva de 64 años ocurrido el pasado domingo 20 de enero aproximadamente a las 9 y 30 de la noche por sujetos desconocidos hoy sus retos son velados en un local muy conocido en la calle Los Ángeles en compañía de familiares y amigos y de allí se le da pues una cristiana sepultura en uno de los cementerios de la provincia de Guarán ¡Gracias! 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 La policía ha cumplido el trabajo como corresponde. En menos de dos o tres horas se capturaron a la gente. Ustedes son testigos de eso. Se capturaron a los presuntos actores de derechos virtuosos. ¡Son los asesinos! ¡No son presuntos! ¡Son los asesinos! ¡Eso lo invito a un juez, madrecita! ¡Hay testigos, señor! ¡Hay testigos! ¡Lo vieron! ¡Lo vieron! La policía ha hecho el trabajo profesionalmente. Eso se ha hecho, eso, eso, yo creo que le estoy claro a ustedes. Hemos trabajado como corresponde. Y entiendo el dolor de todos ustedes. Entiendo el dolor de todos ustedes. ¿Verdad? Lo siento, lo siento mucho. Nosotros hemos trabajado como corresponde. Las leyes a veces no nos apoyan. Eso es lo malo. Por favor, entiendo su dolor. Y es justo que ustedes exigen justicia. Es justo. ¿Tienen otra asistencia para ustedes hacer el reglambo que corresponde? Sí, a la fiscalía creo que... ¡Que pasen aquí! ¡Que pasen aquí! ¡Que pasen aquí! ¡Que pasen aquí! ¡Que pasen! ¡Que pasen aquí! No es la primera vez que están cometiendo estos asesinatos. ¡Justicia, justicia, justicia! ¡Justicia, justicia, justicia! ¡Justicia, justicia, justicia, justicia!